La verdad que estamos muy agradecidos con el Intendente, que nos facilitó estas instalaciones que son de propiedad del municipio, tengo entendido, así que con eso pudimos trasladar la oficina que funcionaba en el centro hacia esta calle 25 de Mayo y bueno, bien, es una oficina grande, cómoda, aquí los vecinos van a poder venir a hacerse todo tipo de trámites registrales, DNI, pasaportes, celebrar sus matrimonios, así que contentos. Bueno, qué lindo que esté este tipo de posibilidades existentes, ¿no? Más teniendo en cuenta la situación actual con el Gobierno. Totalmente, por eso hay un esfuerzo municipal muy grande en esto, nosotros en el local anterior alquilábamos, así que también hay un ahorro de recursos, por más mínimo que sea, hacia la provincia también, porque bueno, acá no pagamos alquiler, así que esa era un poco la idea, trasladarnos a un lugar cómodo, grande, y bueno, y si no había que pagar alquiler, mejor. Bueno, hoy también presente la visita del Gobernador, ¿ustedes, bueno, con esta nueva gestión, cómo vienen trabajando a nivel provincial? La verdad que bien, con mucho esfuerzo, pero el registro fue un organismo que siempre trabajó mucho, así que bien, con operativos, tratando de que todas las oficinas del interior funcionen, que estén equipadas, que podamos siempre dar respuestas a la gente, así que esa es la idea. Pero el equipo, la verdad, el registro es muy bueno, es muy trabajador y, bueno, tenemos las guardias en los hospitales, tratamos de estar siempre presentes y solucionando problemas. ¿Cómo ve el interior de la provincia? ¿En cuanto a las oficinas, el funcionamiento? Bien, nosotros tratamos de recorrer y tratamos de tener una comunicación muy fluida con todos nuestros delegados y delegadas del interior y la verdad que es mucho trabajo a pulmón también, y mucho con los intendentes, la verdad que tenemos un soporte muy grande con los intendentes en el interior. Van, vienen a posadas, traen los insumos, nos ayudan, es una colaboración constante y, bueno, con eso vamos llevándola. Qué bueno que hiciste ese apoyo mutuo, ¿no? Trabajo en equipo, como se dice. Bueno, muchísimas gracias, directora. No, gracias a ustedes.